Amigos, seguimos con más de la Expo Portuguesa Productiva 2022 y en esta ocasión me encuentro con Ronald Rubio, propietario de la marca New Arrival, que nos va a contar un poco sobre su actividad comercial. Buenas noches, Ronald, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bueno, New Arrival presente en este gran magno evento de Portuguesa Productiva. La verdad que felicito a la gobernación y al gobierno nacional por esta gran iniciativa que da para que todos podamos exponer nuestra productividad, nuestra creatividad como venezolanos y cada quien en sus marcas y a nivel productivo de este gran país. Hablemos un poco de lo que están haciendo actualmente como marca y los proyectos futuros. Bueno, sin duda alguna, nosotros somos la marca oficial de Tiburones La Guaira, Navegantes del Magallanes, Tigres de Aragua y Brazos de Margarita, marca oficial de Trotamundos, somos marca del ciclo olímpico de Venezuela y bueno, y la marca que visten los venezolanos. El que se quiere vestir de campeón se tiene que vestir de New Arrival. ¿Dónde están ubicados en la actualidad? Estamos, nuestra sede principal en Maracay, pero estamos a nivel nacional. Tiendas como el Zambil Caracas, tiendas en los aviadores de Maracay, en Galería, en las Américas y en todo el país. Hablemos un poco de lo que los motivó a ustedes a participar en esta expo, feria productiva, la expo portuguesa 2022. ¿Qué los motivó a ustedes a estar presentes y cuáles son las expectativas? Bueno, sin duda alguna como marca venezolana deportiva, que somos pocas las marcas de Venezuela, que podemos garantizar calidad, estilo y necesitamos que todo el pueblo venezolano conozca y tenga de cerca toda la facilidad de tocar, de verificar este producto que es netamente nacional y está hecho con todo el amor y todo el cariño para el venezolano. ¿Qué diferencia hay entre New Arrival y las otras marcas que están actualmente en el mercado? Bueno, la única diferencia es que con el cariño y el corazón y el amor que se hace, dudo que otras marcas le pongan ese entusiasmo para todos los venezolanos que quieren vestirse con un buen look, una buena tela, una buena tecnología, aparte de eso, lucir muy bien. Invitar a toda la gente que lo siguen a plataformas digitales. Claro, newarrival.v en nuestro Instagram y nos pueden seguir, van a ver las grandes ofertas, la gran variedad y ahorita toda la disposición para la época dicembrina. Los invito a todos ustedes. Excelente, escuchábamos a Ronald Rubio, propietario de la marca New Arrival, así que ustedes sigan disfrutando de la excelente programación que tiene la tele tuya. ¡Gracias!